Hoy el Tribunal Supremo de Venezuela ratificó los resultados de las elecciones en ese país y ratificó el triunfo de Nicolás Maduro. En otras palabras, el Tribunal Supremo de Venezuela ratificó el robo del siglo. El robo más descarado de las últimas décadas, sin duda. Una elección que a todas luces las perdió Maduro. Pero bueno, el Tribunal Supremo, parte de la maquinaria del comunismo en Venezuela, de la dictadura, lo ratifica como presidente, va a gobernar hasta al menos el año 2031, al menos. Y esto complica, no solamente, lamentablemente, al pueblo venezolano, mucha pena por ello, sino que además trae problemas al continente y sobre todo es un golpe muy duro en contra de la democracia. Muy duro, porque fue un robo descarado. Descarado. Ahora, es muy difícil, lo digo yo, pero en realidad yo soy un gallo cualquiera, igual que ustedes, sino que lo dicen los expertos, lo dicen los políticos, o en realidad cualquier persona que tenga un poco de sentido común sabe que es muy difícil sacar a este tipo de forma democrática. Considerando que esta elección la perdió 70-30 prácticamente y aún así robó las elecciones, es muy difícil que lo saquen. Es muy difícil que lo llame un amigo y le diga, oye ya, pues deja el poder. No, sí, encantado, me voy al tiro. Es muy difícil que salga democráticamente. De la única forma que podría salir es por la fuerza. Pero dudo que eso vaya a ocurrir. Ahora, sin duda, aparte de los venezolanos que son los principales afectados, Chile también va a estar afectado por esto. Porque ya dijeron los expertos que de aquí a diciembre o a principios del próximo año van a comenzar a salir más venezolanos y se espera que salgan entre 4 y 5 millones de venezolanos más de Venezuela, aparte de los que ya han salido. Algunos se van a ir a Estados Unidos y el resto, ¿dónde creen que van a ir? O van a intentar ir. A Chile. A Chile. Yo, amigos míos, siempre he tratado de ver estas cosas con objetividad y yo no les puedo decir, como a modo de fantasía, es que Chile tiene que expulsarlos a todos los venezolanos porque eso nadie lo va a hacer. Digamos ustedes, un país en el mundo, uno solo, de derecha, izquierda, centro, uno solo, que haya expulsado a todos los inmigrantes de un país. ¿Legales o no? Ninguno. Ningún país ha expulsado a todos los inmigrantes que tengan un país. Ninguno. Y menos en Chile. En Chile hay más de 20.000 ejecuciones listas, perdón, solicitudes de expulsión listas, y no lo hacen. En Chile ningún político va a asumir el costo político o económico de expulsarlos a todos. Y además que no corresponde porque sean legales y hacen bien las cosas. Por eso les digo, me critican porque yo digo que no se puede expulsar a todos. Y algunos dicen, no, oye, déjate de defenderse, hay que expulsarlos a todos. Es que es re fácil decirlo. Pero políticamente, logísticamente, económicamente, nadie lo va a hacer. Pero sí, lo que tiene que hacer Chile es cerrar las fronteras ahora, ahora, porque Chile ya no da más abasto, Chile no puede mantener ni a los chilenos, cerrar las fronteras ya, y eliminar completamente el plan de la TOA que dijo que ella quería proponer un cuota para una crisis humanitaria. No, Chile ya cumplió con la cuota, hace rato. Nada de cuotas, nada de... hay que cerrar las fronteras. El que quiere entrar, que entre por la puerta grande, y aún así ya es mucho. Lo que Chile tiene que hacer es dejar que los inmigrantes en general, venezolanos, colombianos, que están acá, que aportan, porque yo siempre he dicho, hay algunos que aportan, pues aportan económicamente, hay algunos venezolanos y colombianos, perdón, venezolanos y cubanos, que aportan económicamente, aportan como personas, aportan con ideas, aportan al capitalismo, e incluso aportan en nuestras causas. Ustedes supieran la cantidad de colombianos, otra vez, de colombianos me equivoco, la cantidad de cubanos, y de venezolanos, que marcharon, en contra de Borek. Los inmigrantes, que están en Chile, del país que sea, que aporten, que estén legales, que hagan la pega, y sobre todo, que respeten nuestras costumbres, se pueden quedar. Porque hay algunos inmigrantes, que sí, que están legal, que aportan, que pagan impuestos, que van a trabajar, pero tienen unas costumbres pésimas, como por ejemplo, estos gallos que se les ocurre hacer clases de salsa, o de baile, en el cajón del Maipo. Esos tipos, aunque estén legales, yo los echaría para afuera. El inmigrante, que tiene que estar en Chile, tiene que ser, una buena persona, venir a trabajar, estar acá, aportando, en los trabajos que sea, en cualquier nivel, pero sobre todo, adaptarse a nuestra costumbre, y ser buenos vecinos. Buenos vecinos. Si son buenos vecinos, se portan bien, aportan, son parte de la sociedad chilena, perfecto, que se queden, yo me voy a mantener en esa postura, me voy a mantener en esa postura, de no generalizar a todos, así como tampoco lo hago con carabineros, no. Hay inmigrantes buenos, lo que pasa es que es impopular decirlo, pero los hay. Que son pocos, estoy de acuerdo, pero los hay. ¿Por qué tendría que irse alguien que, viene a trabajar, a aportar, que es buen vecino, que respeta nuestras costumbres, que incluso celebran las fiestas patria, que han estado en la causa, no, pero el resto, el que entró de forma ilegal, el que viene a delinquir, el que viene con antecedentes, el que está legal, pero tiene costumbres como el forro, para afuera, para afuera. Y eso es lo que tiene que hacer Chile, porque se viene una ola muy grande de venezolanos. Entonces, los que están acá, perfecto, bien, bien, se les respeta, trabajen, los que son buenos, los que son buenos vecinos, perfecto. Pero Chile ya no puede dejar entrar a nadie más, y además, tiene que empezar a expulsar, a los que están ilegales, a los que tienen antecedentes en otros países, a los que vienen a delinquir, a los que son malos vecinos, y a los que no respetan nuestras costumbres. Eso es lo que tiene que hacer Chile, porque Chile ya no da más abasto. Es muy lamentable, lo que pasó en Venezuela. Es muy lamentable, pero, democráticamente al comunismo, no se le puede ganar. Quedó demostrado. Y este tirano, de Maduro, se está riendo de la democracia, no solamente de su país, sino que de toda su América, y probablemente de todo el mundo. Así que, fuerza Venezuela, fuerza Chile, fuerza a los venezolanos, que están en Chile, haciendo las cosas bien, pero el resto, y para eso, la oposición, tiene que ponerse, de una vez por todas las pilas, si es que todavía queda, y el gobierno, tiene que dejar, de hablar, estupideces. Y de decir, de una vez por todas, lo que es. que Venezuela, es una dictadura, con toda su letra. Así que, si ustedes pensaban, que esto no le iba a afectar a Chile, si nos va a afectar, y mucho. Depende ahora, de los políticos, hacer la pega. de darle más atribuciones, a los militares, y de cuidar, nuestro país. Saludos, que estén bien. Saludos.